El biocoaching es el tema que vamos a tratar hoy como una integración entre el coaching tradicional y el coaching ontológico. Y para que nos explique las diferencias entre estos conceptos, tenemos a Javier Mosquera, experto internacional. Javier, bienvenido a nuestro programa de televisión, Negocios, y empezamos por contar qué es el coaching desde la serie y qué es el coaching desde el ser. Claro Juan, un saludo muy especial y gracias por la invitación nuevamente. El coaching lo podemos dividir en dos, hay muchas clases de coaching que escuchamos en el mercado hoy, pero solamente son dos, el coaching tradicional y el coaching ontológico. El coaching tradicional está enfocado en el hacer y el coaching ontológico está enfocado en el ser, como lo decías en el inicio del programa, el biocoaching es la disciplina que une los dos, el hacer y el ser. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo con un ejercicio de tipo comercial que vamos mirando cómo, inclusive la terminología, el concepto y la metodología que se maneja ahí. En el coaching desde el hacer, que es el tradicional, uno habla de planeación. En el caso del coaching ontológico, entonces, ¿de qué se habla? Bueno, vamos a hacer un ejemplo claro con ventas, desde el hacer, ¿cierto? Que es el coaching tradicional. Lo que tú dices es planear todo el año, planear todo el día, planear el trimestre, que lo llamamos como planeación estratégica normal en una empresa y el día a día en las ventas. Desde el coaching tradicional se llama planeación. Desde el coaching ontológico se llama el objetivo diario. Desde el coaching del ser es tener un objetivo para el que yo me levanto hoy, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me motiva hoy a moverme durante todo el día. Entonces, en el otro, en el tradicional está enfocado en mi planeación para vender y en el coaching ontológico desde el ser está enfocado en lo que yo voy a hacer hoy. Un objetivo que sea sencillo, alcanzable, medible y retador en el tiempo, que lo pueda lograr durante todo un día. Que me edifique a mí y edifique también al otro. Hablemos en este caso sobre cómo el coaching tradicional se enfoca mucho en la organización, mientras que el coaching ontológico es en la persona. Inclusive, qué tipo de marca está generando, su reputación, su fama, qué se percibe de ella en el medio. Bueno, dentro de ese segundo paso que mencionas en el coaching tradicional se llama organización, cómo planeo, cómo me organizo, cómo está mi maletín, cómo está mi brochure, cómo está mi portafolio, cómo está mi página web, cómo está la información que yo voy a ir a brindar en este caso en las ventas. En el coaching ontológico esa organización tiene que ver con mi organización personal, con mi marketing personal, con mi marca propia, con mi marca personal. Y tiene que ver cómo estoy por dentro y cómo estoy por fuera, porque por ahí incluso dicen, como te ven, te tratan. Tiene que ver con marca personal. Vamos a hablar de otro de los puntos que se da tradicionalmente en el proceso de una venta. Que es cuando yo me acerco, digamos, mencionado desde el hacer, cuando me acerco a otro, el acercamiento. Que en el coaching ontológico sería un vínculo todavía mucho más fuerte para poder generar relaciones de más largo plazo. Bueno, cuando tocamos el coaching tradicional y en un modelo de venta lo que buscamos es algo parecido a un algoritmo, que es un conjunto de pasos lógicos que me llevan a un fin determinado. Que ese fin determinado es una venta. En el coaching ontológico lo que buscamos a través de la vinculación de ese acercamiento, que acercamiento es en el coaching tradicional, en el coaching ontológico la vinculación es la manera poderosa en que yo me estoy acercando a las otras personas. Y no es solamente buscando un objetivo para venta, sino que es un objetivo para la vida, que es un objetivo de ser. Y esa vinculación entonces parte de lo siguiente. Primero a través de un saludo. Que ese saludo es una mirada cálida, un gesto amable y un contacto con mucho tacto. Que el otro ser humano que está al frente de mí se sienta que es importante a través de esa mirada cálida. A través del gesto amable, sonreír, simplemente, sencillo, fuera de los beneficios que tiene también el sonreír, que es mutuo. Y el contacto con mucho tacto, Juan, eso es muy importante. Y mis amigos televidentes, porque hay personas visuales auditivas, kinestésicas o kinéticas o cinéticas, que el término es el mismo. Y nosotros vamos por la vida dándole picos y abrazos a todo el mundo. Y no todas las personas aceptan ese acercamiento tan fácil. Entonces lo resumimos en mirada cálida, gesto amable. Y lo que llamó un contacto con mucho tacto es, por favor, no vamos a invadir ese campo energético del otro. Es una vinculación de una manera poderosa con el otro. Ahora hablemos de ese punto tan importante que es el que tiene que ver con las preguntas. En el coaching tradicional, que en el caso del coaching ontológico, ya se llaman distinciones. Para que usted nos explique esa diferencia. Claro. Encontramos en ventas varios tipos de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas orientadoras, preguntas indagadoras. Que a través del modelo del entrenamiento comercial, del coaching tradicional, aprendemos en qué momento preguntar. ¿Cierto? Preguntas abiertas, cuénteme, coménteme, hábleme usted qué opina. Preguntas cerradas, verde o blanco. Lunes o viernes, 20 kilos o 10 kilos. Le empaco hoy o la otra semana. Preguntas orientadoras para atraer a la persona hacia el tema. Preguntas indagadoras para saber contra qué me está comparando, con quién me están comparando. Cuando tocamos el coaching ontológico, también existen las preguntas. Incluso ahora que tocas el término del bio-coaching, ahí encontramos algo que son las siete llaves. Que las siete llaves es preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Y unas distinciones, como las mencionas, que son bien interesantes. Son seis, que se ven a través del bio-coaching, el entrenamiento en el bio-coaching. Una se llama la impecabilidad y es que tú haces lo que dices, que tú cumples tus promesas. La segunda dice la coherencia. Yo soy coherente cuando digo lo que pienso, cuando expreso lo que siento, cuando hago lo que quiero, con un apellido muy especial que es generando bienestar para mí y para el otro. Hay otra distinción que se llama el escuchar. Y es cuando yo estoy escuchando al otro, lo miro, me concentro en lo que el otro está diciendo y chequeo lo que escuché a través de esas preguntas poderosas que lo llamamos ahora las siete llaves. Tocamos el tema de conversar, que el conversar es primero escuchar y después hablar. El hablar solamente es bla, 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 bla todo el tiempo. Pero si tocamos esa distinción que se llama el hablar, es si yo le estoy hablando al otro, entonces me concentro en lo que estoy diciendo yo, mirando al otro y luego chequeo lo que dije a través de preguntas poderosas. Me hago entender, fui claro, me comprendieron. Y otra distinción es el proponer y el indagar. Cuando yo hablo hago una danza entre el proponer y el indagar. Cuando yo propongo, doy a conocer mi observador, que es un documento bien interesante, el padre del coaching ontológico que se llama Rafael Echeverría y es el observador. Cuando yo propongo, doy a conocer mi observador. Es mi punto de vista, no es la última palabra. Y cuando yo indago, pregunto inteligentemente para conocer el observador del otro. Y al preguntar inteligentemente, vuelven y aparecen las siete llaves. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién? Hablemos sobre las objeciones, que se conocen mucho en el lenguaje tradicional comercial, pero que cuando hablamos de coaching ontológico se convierten realmente en acuerdos bajados en la premisa del gana-gana, que ambas partes queden muy satisfechas. Bueno, desde el coaching tradicional buscamos es cómo escuchar las objeciones, cómo no tomarnos esas objeciones personalmente para poder hacer una venta, un cierre de una venta. En el coaching ontológico lo que buscamos es el ganar-ganar, que es una negociación cooperativa. En este caso no es una negociación para una venta, en este caso es una negociación para la vida y se logra solamente con acuerdos. Y esos acuerdos yo los llamo construir ritmos nuevos, construir un ritmo nuevo como cuando salimos a bailar con alguien que no sabe bailar. Entonces esa persona hace una propuesta, tú haces otra propuesta y entre los dos construimos un ritmo nuevo. Vamos por la vida generando acuerdos, no vamos por la vida generando conflictos. En algunas de las conferencias que trabajo en las diferentes empresas les digo, hay personas que llevan alegría a donde van. Y también encontramos personas que dejan mucha alegría, pero cuando se van son personas que no van por la vida generando acuerdos, son personas que van por la vida, por las organizaciones generando conflictos. Vamos a hablar de esta última parte, la que tiene que ver con el cierre de la venta, que es como se conoce en el coaching comercial tradicional. Pero que realmente mirando desde el punto de vista ontológico y desde el ser, pues obviamente se trata de construcción social que va más allá de un simple cierre. Dentro del coaching ontológico esos cierres se llaman redes conversacionales, redes familiares, redes de la calle, de amigos, de las personas que me rodean al interior de la empresa. Dentro del coaching tradicional esos cierres es venda alguna cosa. Todo lo que visitó, qué cerró, qué vendió, cuándo despachamos, qué compromisos hay, qué nuevas citas se generaron. Dentro del coaching ontológico se llaman redes conversacionales, tomado desde el biocoaching como la unión entre el coaching tradicional y el ontológico. Esas redes conversacionales es la manera en que yo me acerco a los demás y estoy construyendo nuevas redes a través del dominio social. Cuando somos líderes y todos nacemos líderes, tenemos personas a cargo, tenemos una mascota a cargo, tenemos a alguien de la familia a cargo. Y es la manera en que yo estoy ejerciendo ese liderazgo, que lo puedo ejercer bajo la autoridad o bajo el respeto. Si lo ejerzo bajo la autoridad, esa red conversacional me genera miedo. Y si lo hago desde el respeto, esa red conversacional me genera amor y vuelve y cierra el tema de los acuerdos. Vamos a hacer, Javier, para nuestros televidentes en Iberoamérica, esa gran conclusión final de esta conversación. Bueno, la gran conclusión es en las organizaciones. Yo debo ir por la vida haciendo cosas para hacer. Incluso por ahí hay un pasaje bíblico que dice, por sus actos los conoceréis. A nosotros nos van conociendo, vamos dejando huella por las cosas que hacemos al interior de la organización. Primero hacemos para ser recordados y reconocidos y generar algo espectacular que se llama trascender. Que cuando tú te vas te van a recordar por siempre en las empresas por donde has pasado. Muy bien, este es negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.